Cruz Azul disputó esta noche su compromiso ante Mazatlán, por la jornada número 10 de este torneo clausura 2023. El partido comenzó con la máquina yéndose al frente, 0-1 con gol de Uriel Antuna, lo que parecía una victoria tranquila con un rival que no metía las manos, se terminó complicando, cuando los jugadores mostraron cierta relajación y conformismo con el marcador. A pesar de que el Tuca Ferretti expresó su malestar ante los constantes errores, ningún jugador terminó por reaccionar o hacer caso, lo cual trajo como consecuencia tres severas desconcentraciones en área propia, las cuales fueron aprovechadas por Mazatlán. Para marcar tres anotaciones, el partido y el mal rendimiento de los jugadores, sumado a los cambios intrascendentes ocasionaron que Ferretti mostrara enojo, desesperación y molestia, lo cual generó estas postales, en donde se denota que Tuca no se fue para nada contento con el plantel celeste, y muy seguramente después de esta derrota, buscará realizar ciertos cambios en la alineación, mandando a la banca a los jugadores que no estén completamente comprometidos con el equipo. El próximo rival de Cruz Azul será Pumas, por la jornada número 11, en donde se buscará regresar a la senda del triunfo en casa.